Música Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y hoy voy a hacerles un rico y delicioso pozoño Primer paso, vamos a lavar el maíz Este maíz es crudo y se va a tardar un poquito más en cocer Hay que lavarlo hasta que el agua salga clara Música y miren chicas aquí tengo ya el maíz lavado le voy a agregar agua por acá tengo la carne también le vamos a poner un pedazo de cebolla una cabeza entera de ajos y sal sal al gusto y miren chicas es así como está quedando ya mi pozole ya casi está y ahorita ya nada más lo voy a guisar por acá tengo el chile con el que lo voy a guisar ah se me olvidaba también que por acá tengo la salsa es tomatillo con chile de árbol, ajo y cebolla para acompañar nuestro pozole y cebolla y miren chicas aquí ya vacié la carne junto con el maíz ya lo estoy guisando y es que chicas no les había dicho que hoy es el cumpleaños de mi hija y es por eso que estoy haciendo este pozole y de ratito pues ya le van a traer su pastelito y pues es así como estoy guisando el pozole chicas lo vamos a dejar ya nada más que hierva para que agarre sabor por acá también les tengo ya lista la salsita que hice de chile de árbol con tomatillo, ajo y cebolla y pues bueno chicas yo espero que este video les guste acuérdense que no olviden suscribirse, darme un like y un comentario nos vemos hasta el próximo video, bye! Bye! Música ¡Gracias!